Bueno, el plan de este fin de semana en la pista de Walking Lens es una pista muy rápida. Hemos sentado el carro diferente. La estrategia nuestra es, no sabemos si se va a mantener de lluvia el día entero, es tratar de salir adelante, pelear con los punteros desde el principio, evitando, si sale una bandera roja antes de que se acabe el tiempo, poder estar adelante. Cierto observadores, manejar fuera del trazado normal que está by my grip ahí, Y ese es el plan nuestro, para este fin de semana guay.